si eres suscriptor de atareado.es seguramente el capítulo de hoy no te lleva a sorpresa y es que el boletín de este fin de semana lo he dedicado precisamente al tema de la ayuda en particular una herramienta que te comentaré más adelante la cuestión es que me he dado cuenta de que yo soy el primer culpable o el primer digamos pecador en el sentido de que muchas veces tiro de google antes de hacer una búsqueda en la propia ayuda que te ofrece la herramienta que vayas a utilizar últimamente paso mucho tiempo en el terminal y evidentemente pues no puede ser que conozcas todas las herramientas es imposible y menos que conozcas todas las posibilidades que te ofrece cada una de las herramientas que tienes al alcance de tus dedos al alcance de tu mano por lo tanto es inevitable pues en un momento determinado necesitas de esa ayuda de esa ayuda que te ofrece esa herramienta claro y cómo funciona esta herramienta en linux te puedes preguntar normalmente pues directamente lo buscas en google como te acabo de decir directamente yo por lo menos además añado la palabra de un ejemplo de cómo utilizar esta herramienta en google pero crees que es la mejor forma de encontrar la solución crees que es la mejor forma de saber cómo funciona la herramienta normalmente lo que encuentras es lo que estás buscando sinceramente yo creo que no y aunque me esté echando piedras sobre mi propio tejado creo que es importante recurrir a las fuentes recurrir a la ayuda que los propios desarrolladores te ofrecen en el momento que han creado esa herramienta soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 151 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps o en una raspberry hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux con ayuda o sin ayuda seguro que la vas a encontrar aquí bueno realmente esto de con ayuda o sin ayuda es un poco loco porque seguramente vas a necesitar ayuda pero bueno quiero decir que al final la ayuda la puedes encontrar también aquí en atareado.es nada no me quiero liar vamos directamente al turrón como te he indicado un poco la introducción el objetivo del podcast de hoy es contarte pues distintas herramientas que tienes al alcance de tu mano para saber cómo funciona una herramienta la herramienta que sea en el terminal lo cierto es que muchas veces yo por lo menos en particular termino por buscar en google termino por buscar en google cómo funciona una herramienta pero es más termino por buscar en google directamente un ejemplo de cómo funciona esta herramienta en linux porque bueno básicamente es por gandulería básicamente es porque no quiero calentarme la cabeza no quiero o sea quiero ir al grano quiero ahorrarme el máximo de tiempo posible y resolver el problema pero realmente esta no es la solución realmente esto es un problema y por qué te digo que es un problema bueno porque mucha de la información que puedes encontrar en internet básicamente más que información es desinformación no porque el autor del artículo que ha escrito o que has encontrado esté intentando despistarte sino porque el artículo que has encontrado a lo mejor está desactualizado en el momento que escribió el documento del artículo a ese de artículo era plenamente vigente pero con el paso del tiempo y con la poca actualización que los que escribimos artículos en internet dedicamos tiempo pues se va desactualizando y esto es un problema es un problema porque te puede llegar al engaño quiero decir que lo que en un momento determinado era plenamente vigente como he dicho anteriormente por ejemplo porque la versión que estabas viendo de esa herramienta era la 2.1 hoy puede ser que no valga para nada porque esté en la 4.1 de hecho si te fijas en muchos de los artículos que aparecen en la web en mi página web quiero decir en atareado.es verás que hay un cartelito que pone que este artículo tiene más de tres años y está desactualizado que si quieres pues lo pongo en marcha o lo actualizo y eso es para un poco que tengas en cuenta esta situación que puede pasar pero no solamente esto en muchas ocasiones te puedes encontrar que un determinado artículo es copia de copia de copia de copia de otro artículo esto en sí no tiene por qué tener mucho problema quiero decir al final todos terminamos por copiar uno u otro artículo o copiar o basarnos en un artículo en otros documentos el problema es que en ocasiones la copia sobre la que te estás pasando simplemente no está bien no está bien porque ya está desactualizada o no está bien porque es copia de otra y con el paso de copia a copia al final se distorsionan muchas veces también me he encontrado artículos que hablan de una determinada tecnología o de una determinada herramienta y que ese artículo pues no funciona directamente y no funciona porque probablemente el que ha escrito ese artículo nunca lo ha probado y simplemente lo que ha hecho ha sido dedicarse a transcribir lo que ha encontrado en otro artículo claro esto es un verdadero problema un verdadero problema para ti porque al final qué es lo que sucede pues te sucede lo que me sucede en muchas ocasiones a mí que me desmotivo me desmoralizo y me desmoralizo porque algo que el autor de la herramienta o el quiero decir el autor del artículo le parece muy sencillo pues al final resulta que es tremendamente complicado porque no termina de funcionar o lo que te arroja un error que no está previsto y cosas de este estilo entonces cuál es la solución donde tengo que encontrar la información más adecuada para resolver un determinado problema por supuesto que lo puedes encontrar en atariado punto es bueno fuera de bromas como te comenté en el artículo sobre el artículo el capítulo sobre la ayuda en el terminal que dejo el enlace en las notas del podcast te propongo tres tres herramientas fundamentales o cuatro herramientas realmente la primera de las herramientas para encontrar ayuda sobre una determinada herramienta que quieras utilizar en el terminal la puedes encontrar directamente la propia herramienta si así como lo escuchas en la propia herramienta tienes muchas veces la solución a tus problemas simplemente con ejecutar en el terminal herramienta menos h herramienta menos help o menos menos help pues probablemente tengas ahí la ayuda que estás buscando pero no solamente eso normalmente muchas de las herramientas vienen con páginas man que es esto de las páginas man pues son las páginas de manual y al final son una extensa documentación que normalmente está preinstalada en la mayoría de los sistemas linux y que te muestra la ayuda de una manera más o menos sencilla por ejemplo si quieres encontrar la ayuda sobre el funcionamiento de la herramienta de listar el s simplemente tienes que ejecutar man el s y con eso vas a encontrar una extensa documentación sobre cómo funciona el s que a prim a priori te podría parecer que es un poco locura pero es que el s ahí como lo ves pues tiene una cantidad de posibilidades y opciones que no te puedes ni imaginar y cómo te puedes mover en la ayuda bueno en la ayuda te puedes mover para empezar utilizando las teclas de cursor es decir para desplazarte para arriba la flecha para arriba la flecha para abajo para desplazarte a la izquierda y a la derecha pues los dos izquierda y derecha pero además tienes otros atajos de teclado como puede ser g minúscula para desplazarte a la primera línea g mayúscula para desplazarte a la última perdón y q para salir pero además y esto es bastante importante es que tienes dos herramientas que son la barra inclinada y el interrogante que te permiten realizar búsquedas la barra inclinada te va a permitir realizar búsquedas en el sentido de inicio a final mientras que el interrogante pues te permite hacer las búsquedas de final a inicio y esto pues realmente pues te va a ayudar mucho a encontrar una determinada determinada ayuda sobre la herramienta que estás buscando por otro lado indicarte que las páginas man están divididas en secciones en secciones como son comandos generales llamadas al sistema llamadas a librerías ficheros especiales y controladores formatos de archivo juegos miscelánea en fin tienes todo una serie de secciones donde vas a poder encontrar todo tipo de información otra interesante herramienta que tienes para obtener información sobre las herramientas que utilizas es tldr esta herramienta no viene instalada por defecto con lo cual la vas a tener que instalar utilizando bueno utilizando apt install tldr en el caso de que utilices ubuntu debian etcétera porque se encuentra en los repositorios oficiales la ventaja de tldr es que es muy sencillo o sea te da la información al grano y sobre todo una de las grandes ventajas es que te lo muestra todo con ejemplo qué significa eso de tldr pues significa too long didn't read que básicamente lo que quiere decir es que es demasiado largo y que no lo leas y este es un poco el concepto quiero decir que al final te ponen en una sencilla frase que hace la herramienta y luego con ejemplos te muestran las diferentes opciones o las diferentes posibilidades que esa herramienta te ofrece la verdad es que es una herramienta muy 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 interesante y que debes de tener siempre presente yo básicamente desde que la descubrí la vengo instalando por defecto en todos mis equipos para en el momento que tengo una duda o una cuestión de cómo funciona la herramienta pues tirar de ella más que tirar de google y luego la siguiente herramienta que es precisamente la que comenté en el boletín de esta semana es cheat cheat es una herramienta realmente interesante que básicamente lo que viene siendo una chuleta una chuleta pero tal y como la estás escuchando indicarte que esta herramienta tiene algunos problemas el primero de los problemas es que no se encuentran los repositorios oficiales de ubuntu, debian, linux min, etc con lo cual para instalarla es un poquito más tedioso que en otras ocasiones de cualquier forma en las notas del podcast te voy a dejar cómo puedes instalarla de una manera sencilla el siguiente de los inconvenientes es que una vez instalado pues básicamente no tienes ninguna chuleta tienes la herramienta para ver chuletas pero no tienes chuletas con lo cual en las notas del podcast igualmente te dejo un enlace para que veas cómo puedes instalar esas chuletas básicamente encontrarás allí como unas 200 chuletas o una cosa así ¿200 chuletas de qué? pues de cualquier cosa que te puedas imaginar desde cómo puedes utilizar apt, cómo puedes utilizar por ejemplo cat sobre el que escribí recientemente un artículo curl, deb, en fin, ffmpeg tienes chuletas de casi cualquier cosa con lo cual ahí tienes otra herramienta realmente interesante para poderle secar partido a tu terminal a todas las herramientas que tu terminal pone a tu disposición así que como ves pues de un solo golpe te he dado tres herramientas bastante interesantes que puede ser que conozcas o no para encontrar el funcionamiento de una determinada herramienta de una determinada aplicación en el terminal como son MAN, TLEDR y CHIT y esto es un poco lo que te quería contar que no siempre debes de basarte o no debes de buscar en Google o en la web para encontrar la solución a tu problema por lo que te he contado por la desactualización y la desinformación que puedes encontrar allí pero además de esto te quería contar dos cosas que recientemente he puesto en marcha o más que he puesto en marcha he empezado a utilizar y que me están resultando realmente interesantes la primera es un complemento de Firefox que se llama Vimium este complemento de Firefox lo descubrí gracias a la ayuda bueno la ayuda a un comentario que hizo José Jiménez de el podcast Tomando un café entre otras cosas porque lleva adelante otros proyectos tan interesantes como Un día una aplicación Un Python al día, Aprender Python y el más reciente podcast Formadores en tiempos revueltos se trata de un complemento bueno básicamente él comentó un complemento para Chrome que te permite utilizar los atajos de Vim en Chrome y se llama Vimium sin embargo como ya he comentado en alguna ocasión yo no estoy utilizando Chrome yo hace ya algún tiempo yo te diría que en los últimos dos años o tres años Firefox se ha convertido en mi navegador de escritorio por defecto así que supuse que habría una alternativa a Vimium para Firefox en tanto en cuanto ahora los complementos de Chrome ya son prácticamente compatibles o son totalmente compatibles con Firefox y efectivamente así es en el podcast número 26 te comenté que además se titulaba Descubriendo Firefox en 2018 te comenté sobre una herramienta que se llamaba Tridactyl esta herramienta Tridactyl te permitía precisamente eso utilizar los atajos de teclados sin embargo lo cierto es que después de estar utilizándola durante un tiempo me di cuenta de que me causaba más problemas que me resolvía porque a pesar de que aparentemente debería de ir mucho más rápido en tanto en cuanto no tenía que utilizar el ratón la realidad es que me estorbaba sin embargo Vimium en particular la extensión que te dejo en las notas del podcast que se llama Vimium C funciona estupendo ¿por qué? pues funciona estupendo por la sencilla razón de que lo que realmente hace es bueno lo que realmente además de permitirte moverte en Firefox utilizando los atajos de teclado de Vim además tiene otra característica que es realmente interesante y es que te permite ir directamente a los enlaces a través de atajos de teclado bueno atajos de teclado quiero decir por ponerte un ejemplo si tú estás navegando en una página web o estás en una página web y pulsas la tecla F una vez evidentemente tienes instalado el complemento este te aparecerán unas etiquetitas al lado de todos los enlaces que puedas encontrar o sea de todos los enlaces que hay en la página web esa etiquetita es una letra o un par de letras que básicamente pulsando esa letra o ese par de letras te lleva directamente a ese enlace con lo cual no tienes que utilizar el ratón eso es espectacular pero no solamente eso sino que además tiene un lanzador un lanzador que pulsando la tecla O te permite ir a las distintas pestañas y de nuevo sin necesidad de utilizar los atajos de teclado perdón, el ratón que básicamente se trata de eso de dejar de utilizar el ratón de sacarle la máxima productividad al teclado lo cierto es que en este tiempo yo creo que lo comentó la semana pasada creo que lo llevo utilizando una semana y estoy realmente encantado vamos, el uso de ratón ha disminuido en la navegación prácticamente a cero vamos, es una cosa brutal te sacaría los gráficos de habits de la aplicación esta que desarrollé para medir los metros o pies que recorre el ratón para que te dieras cuenta la increíble reducción del uso del ratón es impresionante no te sé decir me quedo sin palabras simplemente eso en referencia al complemento de Firefox y luego por último sobre WordPress creo que lo he comentado en más de una ocasión pero si no te lo comento ahora y es que tanto los artículos como los tutoriales como los guiones como las presentaciones básicamente todo lo escribo en Markdown y básicamente todo lo hago utilizando BIM ¿qué pasa? que una vez he terminado de hacer el artículo el tutorial, el guión o lo que tenga que hacer en Markdown utilizando BIM como digo lo paso al formato que me haga falta por ejemplo en el caso de atareado.es pues lo que hago es convertir el artículo o lo que sea lo convierto en HTML y luego lo pego en WordPress hasta que me he dado cuenta y fue recientemente que no necesito hacer eso simplemente una vez he terminado de escribir el artículo en Markdown lo copio directamente tal cual y lo puedo pegar directamente en WordPress y WordPress se encarga de convertirlo a HTML es sinceramente brutal o sea en el último tiempo vaya este el complemento que te acabo de comentar de Parafifos BIM junto con esto de WordPress me está haciendo ahorrar una cantidad de tiempo increíble no te puedes hacer una idea la verdad es que estoy increíblemente maravillado este podcast iba a ir dedicado única y exclusivamente al tema de la ayuda pero con estas dos cosas es que no he podido reprimirme contártelas porque vaya igual que yo estoy sacándole productividad quiero que tú también le saques y que lo disfrutes realmente así que nada contarte esas tres cosas que te he contado básicamente el tema de la ayuda el tema de BIMium el complemento para exprimir Firefox utilizando los atajos de teclado de de BIM y por último WordPress que puedes copiar directamente en Markdown y pegar directamente en HTML sin tener que hacer nada eso para la gente que está un poco molesta con todo esto del nuevo editor de de WordPress Gutenberg y todas estas cosas pues le va a parecer realmente sorprendente porque funciona de maravilla es impresionante en fin pues estas tres cosas te quería contar espero que te haya gustado el podcast de hoy si te ha gustado y lo has disfrutado pues te agradecería una valoración positiva en iVox o en Apple Podcast en fin y por supuesto si tienes alguna pregunta alguna duda alguna cuestión que quieras dejarme para los capítulos de preguntas y respuestas pues te lo agradecería enormemente ya sabes que como te digo necesito que me inundes de preguntas y respuestas para que ese tipo de programa salga para adelante y nada más despedidme recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribirte a esa fantástica y maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux con Ayuda con Vimium con Wordpress y como tú quieras mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Gracias!